... Como ha dicho Javier, somos Lucía y Antonio. Somos arquitectos, por fin somos ya arquitectos. Y bueno, lo que venimos a contar... Bueno, sabéis que la Universidad de Granada convocan todos los años unos premios. Y nosotros este año participamos en los premios Alonso Cano, en la modalidad de arquitectura. Y bueno, tuvimos la suerte de que esta propuesta ha resultado ganadora. Y bueno, vamos a contar un poco lo que ha sido la propuesta y los pasos que nosotros estamos empezando a dar. Esto ha sido muy reciente. De hecho, el premio se entregó hace poco menos de un mes y ahora justo ha dado con el Maker Day. Entonces, la parte abierta que... Es decir, nos viene genial estar en contacto con vosotros porque son los siguientes pasos que estábamos empezando ya a darnos porrazos porque no conocíamos mucha gente que realiza la cosa. Bueno, la propuesta consiste en el diseño de un mobiliario para la Universidad de Granada, que se ubica en la Madraza. Y por lo tanto, lo que hacemos es reciclar el mobiliario ya existente y convertirlo en un mobiliario móvil para que se adapte a la mayor posibilidad de actividades que se puedan realizar. Parte de una idea que ya tenía en la Universidad, que es la tienda que hay en Calle Pavanera, reciclarla y trasladarla a la Madraza y convertirla en una entidad propia. Entonces, para ubicarnos un poco, vemos donde lo que está marcado en naranja es la Madraza, entonces está enfrente de la catedral y cerca de un par de usos culturales y también de usos comerciales. Esta es un poco la idea que os comentaba. Los muebles existentes, que son estos. En la actual tienda se reciclan y se hace un mobiliario nuevo que se va moviendo, al igual que pasa, aunque no se vea muy bien, con estos archivos rodantes de la biblioteca. Entonces, partiendo de esas ideas de reciclaje, lo que tenemos de la tienda antigua eran esos tableros. Entonces pensamos de qué manera se puede construir mobiliario a raíz de tableros, es decir, teniendo ese material existente que se puede hacer. Entonces, diseñamos una serie de piezas que funcionan por alpilamiento, como si fuera una lama junto con otra, y dándole una capacidad portante y rediseñándola y repensándola, se llega a construir ese mobiliario nuevo. Entonces, vemos arriba la definición de una pieza, que en este caso sería la suma de almacenaje que tiene la estantería y demás, con una idea de expositor que creíamos que en una tienda que es más representativa que en una tienda normal, debería haber esa idea como de obra de arte que se expone. Entonces, cada pieza que se ve al final arriba tiene esa parte de almacenaje normal de un estante con un expositor que va en el centro, que va iluminado. Y luego se hace un diseño de conjunto con lo que ha contado Lucía de los archivos rodantes, que al final es una especie de caja que se mueve y según las necesidades que queramos. Y para tener también la tienda que sea cambiante, se puede mover para un sitio o para otro, tenerlo cerrado o abierto según las necesidades. Bueno, esto como punto de partida para establecer las estrategias que queríamos de proyecto, pues nos fijamos el forjado de alfarge y marcaba un ritmo bastante interesante, casi como si la idea partiera de una estantería inspirada en el forjado. Y con eso jugamos con los ritmos de los módulos que al final dan un dispositivo único y que genere esa identidad para la universidad. Este tipo de propuestas también podrían ser interesantes ya que estamos en lugares patrimoniales, en un espacio que tiene 700 años, entonces si vas a diseñar una tienda para la universidad te sientes muy pequeño en ese espacio. Entonces concentramos todo el uso en esta especie de caja que podríamos ver para un lado o para otro, pero no tocaba ningún elemento del patrimonio. Entonces era solo eso como ese mobiliario. Entonces como se ve muy mal, lo sentimos. Le está subido en Behance, por si alguien quiere verlo. Según la disposición que se ponga, pues puede tener esa imagen de pieza cerrada o para tiendas o para dar algún tipo de conferencias que te lleva también un proyector o incluso para contar algo más interactivo porque una de las paredes se puede pintar, una pared de la caja, o se puede escoger distintas disposiciones para establecer, como para hacer talleres y demás. Bueno, aquí se ve un poco más en detalle la planta del proyecto, donde se puede ver la relación, por ejemplo, de la parte que es de expositor, donde los nuevos libros llegados o que se quieran dar a conocer se pueden ir cambiando, que está iluminada y se relaciona con los muros que son abocinados de ese entorno patrimonial. También un mobiliario auxiliar para dar juego a la parte cuando se quiera hacer talleres o cosas por el estilo. Aquí hay una sección longitudinal, esta transversal, que se relaciona con la catedral, la capilla real. Una imagen que hay que echarle imaginación. Bueno, se supone que esta era la imagen final de lo que era esta primera propuesta, que, bueno, no se ve absolutamente nada, lo sentimos. Sobre todo lo que nos dio pie a nosotros esto es que estuvimos diseñando... ¿Pasa? ¿Estuvimos diseñando el...? Ah, bueno, esto... Sí, cuéntame. Bueno, es que tampoco se ve. Bueno, hicimos como se quería esa imagen de identidad. Planteamos que se podía hacer con una especie de aplicación en la que, como si fuera un Instagram de la UGR, con las distintas tipologías que puede adquirir la tienda, más como de esa imagen de marca. Bueno, aquí se ve todo el despiece, que ha sido, bueno, la idea que ya ha contado Antonio. Y este despiece, que al llegar a un nivel de detalle bastante alto, no ha dado pie a hacer lo que queremos hacer ahora, que es mobiliario de código abierto. Entonces, el... Claro, nosotros que venimos del mundo universitario, estamos acostumbrados a que cuando hacemos un proyecto se queda a nivel teórico y se guarda un cajón y punto. Y en este caso, hombre, se oye en voces que la universidad a lo mejor plantea realizarlo, porque esto era solo como un concurso de ideas. Ojalá. Pero mientras eso, a nosotros nos ha encendido como muchas bombillitas de todo lo que es tema de diseño más pequeño y demás. Entonces, nosotros ya hemos empezado a dar pasos y los muebles más pequeños, lo que se veía como muebles auxiliares, ya estamos definiendo plantillas y viendo a ver de qué manera se puede construir de una manera en la que se puede hacer como una especie de mobiliario low cost que ahora contaremos. Bueno, al llegar al nivel de despiece, pensamos en un sistema de apilamiento de piezas de madera con unos machis hembrados de tal manera que pudiera ser junta seca y que en el centro trabajara como algún tipo de viga, teniendo la parte del alma vacía y así aligeraba peso. Este es el mobiliario auxiliar que a raíz de eso empezamos con el proyecto que se llama Gusto. Y eso, como si tenemos que esperar a que esa tienda se haga alguna vez, no sabemos si se hace o no, pero como ya nos ha llamado mucho la atención y sentimos mucha curiosidad, hemos empezado a pensar si ese mobiliario auxiliar lo podríamos construir y diseñar nosotros. Ahí nosotros, sinceramente, estamos muy en pañales y la verdad es que yo creo que nosotros sacamos más información de lo que venimos a ver hoy y nos gustaría hablar con muchos. Igual que lo que decía ahí antes de Lopensuise y lo hizo, pues nosotros solo lo hemos pensado. Y pasa a lo siguiente. Y bueno, y si quieres... Nada, pues esto es lo que estamos intentando hacer ahora. Que, bueno, como premisas, pues sí que sea muy sencillo, así que la madera como un único material y que no haya ningún tipo de unión que tenga encolado ni nada. Así que sea eso junta seca y las piezas de dos centímetros de espesor, para simplificar el material y el montaje. Entonces, empezamos como desde el plano más básico. Entonces, vas descubriendo cosas que, por ejemplo, hoy vosotros sabéis absolutamente todo, pero nosotros son cosas que a lo mejor hemos empezado a pensar hace dos semanas y pensamos que estamos descubriendo un mundo nuevo. Y nada, lo que estamos haciendo está como, pues lo que he dicho, muy en pañales con respecto a lo que hacéis vosotros. Entonces, y nosotros también hemos... Bueno, no sé si quieres contar algo más. No, la ficha. Pues esta es la del taburete que habíamos planteado, ya optimizado para que sea más sencillo de construir con las plantillas que son imprimibles, esté el banco y lo que sería la estantería. Claro, pensábamos que para que cada persona se hiciera un mobiliario, pues sería interesante, por ejemplo, que necesitas un mueble auxiliar y te vas a Ikea y cuesta cinco euros y sí que te buscas un tablero que sea barato y tiene esa plantilla que está diseñada para que solo funcione con, por ejemplo, con una tabla que sea de un centímetro de espesor y te imprime la plantilla y te lo cortas tú. Y sí te montas tu mueble y te cuesta cinco euros y encima lo has hecho tú. Claro, esta idea incipiente eso es lo que, vamos, la filosofía que vosotros habéis estado contando. Y resulta que, pues, como cuando a uno se le ocurre una cosa se cree que va a ser el primero en algo, ¿no? Resulta que hay plataformas a nivel mundial gigantescas que ya lo hacen. Entonces, no sé si conocéis, supongo que sí, OpenDesk. Entonces, una plataforma a nivel internacional que realiza un mobiliario de código abierto. Entonces, todo el que sea diseñador o que quiera diseñar un mueble lo puede diseñar, mandárselo a ellos, ellos verifican que se pueda construir, lo suben a la plataforma y quien quiera se lo descarga. De hecho, está genial porque tú en cada uno de los muebles puedes ver cuánta gente se lo ha descargado, cuánta gente se lo ha construido. Sí, así que, como se puede ver aquí, puede ser cualquier diseñador que ellos aprueben y hay grandes empresas que además utilizan este sistema para dar publicidad o marketing como Greenpeace, por ejemplo. y luego otra parte muy interesante es que pone en relación tallares locales de construcción que estén cerca del sitio donde tú quieras construir el mueble. Es otra manera de unir diseñador con productores locales. Entonces, se crean esas dos redes porque se superponen y es una manera a través de la red de conocer gente que trabaja cerca. Bueno, este es el sistema de despieces que ellos plantean, que después son muy tipo IKEA y una sonometría para procesos para construirlo, que se ven regular, pero bueno. Y estas son las plantillas de AutoCAD que te piden que subas para luego tener todas las medidas directamente. Bueno, esto es un poco los pasos que vamos a intentar ir dando y demás. Nos gustaría hablar con algunos de vosotros de cosas que habéis estado planteando porque tenemos más dudas que certeza ahora mismo y creo que poco más, ¿no? Y hasta que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.